Y regresando a los Estados Unidos, un jovencito de 14 años, casi no la cuenta, pues fue asaltado y golpeado por tres hombres justo cuando regresaba de hacer el mandado. Le robaron todo hasta los zapatos. Pedro Guerrero, de nuestra afiliada de Telemundo 39 en Dallas, lo tiene todo. El pasado 4 de octubre, este joven de 14 años regresaba a su casa cuando de pronto fue sorprendido por detrás por tres sujetos desconocidos. Con golpes lo tiraron al piso para seguirle dando patadas y robarle lo que había comprado en una tienda cercana y los zapatos que llevaba puestos. Sucedió en Oakleaf cuando el adolescente regresaba de un local comercial muy cerca de su residencia. Mi chavito apenas pesa 100 libras y 14 años y estos están muy grandes para agarrarlo de sorpresa así. No, no está bien. Luego de que los tres sujetos huyeran, el adolescente, aún aturdido por los golpes, logró entrar a su casa y avisar a su familia. En el tono de la voz de él y ya cuando lo miró mi esposa de que estaba lesionado y sangrando, le dio el susto y el coraje a ella. A su padre le sorprendió ver el video de la cámara de vigilancia de su propia casa. Se vino quejando de los dolores de cabeza y de náusea. Fue cuando decidimos mejor llevarlo al hospital para que lo atendieran y lo checaran bien por si cualquier daño que tenía internamente o algo. Luego de este gran susto, notificaron a la policía. Les enseñé el video de la tienda y el video de la casa y pues ahora ya no más esperar a ver si los agarran. Han pasado 11 días de este violento ataque y ahora esta familia mexicana de Oak Cliff siente temor por seguir viviendo allí. Y ahora pues tenemos que tener ya más cuidado cuando quieran salir a una parte o algo. Pedro Guerrero, Telemundo. Gracias Pedro y ojalá que la policía capture pronto a esos asaltantes para que el jovencito y su familia puedan estar tranquilos en casa. Gracias. 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 Gracias.